La selección de Kazajistán es una que en su historia jugando para la UEFA le ha ido pésimo, ya sea en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa como para el Mundial, siendo criticada por moverse de la AFC para Europa, lo cual muchos siguen considerando como la peor decisión que pudieron haber tomado futbolísticamente hablando. Sin embargo, aunque no lo crean, esta modesta selección tuvo por fin un momento positivo, por fin encontraron un pequeño oasis entre todo un desierto lleno de humillaciones, y es de hecho algo muy reciente, hablo de su destacable actuación en la actual UEFA Nations League, donde además lograron un ascenso para otra liga mejor dentro de la misma competición. Acompáñenme en este video a revisitar tan histórico momento para los kazajos. Sin más que agregar, comencemos. La campaña en cuestión aconteció en la Liga de Naciones de la UEFA 2022-2023, donde Kazajistán se ubicó en el grupo C3 de la Liga C, obviamente, junto a Eslovaquia, Azerbaiyán y Bielorrusia. Debutaron de forma positiva tras derrotar por 2-0 en casa a los Aceríes. Tras esto se vino un resultado histórico para ellos, cuando vencieron 1-0 a una selección mundialista como Eslovaquia en condición de visitantes, gracias al solitario gol hecho por Darabayev al minuto 26. Cerraron la primera vuelta del grupo con una igualdad a los un gol visitando a Bielorrusia. Iniciaron la segunda tanda de juegos ganándole de nueva cuenta a los eslovacos, pero esta vez en condición de locales por 2-1, acercándose aún más al ansiado ascenso a la Liga B de la Nations League, mismo que obtendrían en la penúltima fecha tras otra victoria en casa de 2-1 frente a los bielorrusos, logrando un hito para una selección que solo pasó vergüenza tras vergüenza jugando en la UEFA. ¡Gracias! 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 no importó que en el último encuentro de visita ante Azerbaiyán hayan caído por 3 a 0 porque acabarían liderando el grupo con 13 puntos superando en tres a los aceríes y de esta manera por fin los denominados halcones lograban algo positivo en su historia futbolística en europa bien por ellos